Tengo a Walter Rodríguez. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por visitarnos. Y Fabio Caixiñas. ¿Qué tal, Fabio? Muy buenas noches. Walter es estilista en modo de calzado y Fabio es técnico modelista de calzado, entre otras cosas. Pero este documento contiene todos aquellos elementos en los que se está basando la investigación que ellos realizan para dar la línea de moda del próximo 2004, verano, perdón, 2004, 2014. Y vean ustedes las cosas, ahí me ha llamado poderosamente la atención en qué tipo de cosas se fijan para hacer sus diseños. Tenemos por aquí, por ejemplo, esto, recrear historias. Nos estamos investigando la actualidad y sabemos dónde debemos estudiar para ir a frente. El momento en Brasil es muy especial porque estamos viviendo un momento de pre-Olimpíadas, pre-Copa. Y hay muchos investimientos de agrupamientos de lujo que están llegando en Brasil. Entonces, en ese momento, los creadores brasileños necesitan estar muy sintonizados con la cultura brasileña, que es la parte inmaterial de la cultura brasileña, que mezcla la diversidad de otras culturas que tenemos. Por ejemplo, Chanel, Prada, Mil Mil, están invadiendo nuestro mercado. Y como diseñadores brasileños, tenemos, o sulamericanos, tenemos que tener fuerza, tenemos que buscar en nuestras historias, en esa mezcla, en nuestra diversidad, para sermos diferentes, para sermos originales. Yo vivo casi tres años, vivo acá. Y ahí empezamos a través de Morbash, Perú. Y a Sintecal tenemos una parcería, este grupo de fabricantes brasileños, e inserción de productos brasileños dentro del mercado peruano. Porque es un mercado que está muy restrito, aún en materiales. Entonces, ahí queremos trabajar estos productos acá. Entonces, hay formas, plantas, todo lo que es en temas, sí. ¿En qué te debes inspirar? Por ejemplo, en el Perú. En el Perú. En Perú, por ejemplo, acá. Lo que pasa acá es que el peruano no cree. A mí me encanta el Perú, por eso que yo vivo acá tres años. Pero el peruano no cree en él mismo. No cree mucho. Y hay mucha, mucha, mucha inspiración, muchas riquezas acá. Sí, los colores son tremendos. Sí, aterridos, hay muchas cosas. Y el peruano procura muchas cosas de fuera. Pero cuando vamos a Cusco, Cusco es muy colorido. Tiene una fuerza tremenda. Aquí hay una cosa que me interesa demostrar, porque estas son culturas indígenas brasileñas, que están muy cerca de la Amazonia peruana. Aquí están amazónicas. Entonces, por ejemplo, de estas cosas indígenas, cuando tu cerebro ha visto qué es lo que es. Cuando empezamos la investigación, pensamos que los indios habitaban acá. Porque estamos hablando de entornos. Nos interesan los entornos. Porque pienso que en Perú podríamos observar la importancia del calzado para hacer trekking, para hacer caminhadas, porque tenemos eso, es cultural acá. Tenemos millones de atracciones que podemos andar, que podemos mirar. Podríamos vender millones de calzados con consolas especiales, para eso, por ejemplo. Absolutamente. Tenemos cómo vender para todos los extranjeros que vienen al Perú y que compran en artesanías. Artesanías. Pequenos mimos, pequeños recuerdos, que podrían llevar bolsas, cintos, zapatos, con aspectos de la cultura no solo brasileña, no Brasil, como acá en Perú también. Y cuando empezamos la investigación pensamos los indígenas que ya estaban acá, que hay un proceso de sustentabilidad, que hay un proceso muy rico de permanencia en su entorno. Y enseguida pensamos en los africanos, sus santos, su comida, sus sabores. Y para terminar, hablamos de los europeos, que como aquí también influenciaron la urbanización, toda la posición de la ciudad. Sí, son poderes universales, ¿no? Porque son colores de la naturaleza. Y podemos utilizar eso sin medo, sin timidez. Pero, por ejemplo, en materia de zapatos, acá somos más conservadores. ¿Tú quieres zapatería? Ahora ya está cambiando. Negro o marrón. Sí, negro o marrón. Negro o marrón. Pero en moda tenemos que ser corajosos. Tenemos que ser siempre corajosos. Sí, audaciosos para cambiar. Si no, sí, queda todo igual. Tenemos que colocar nuevas ideas, nuevas maneras para que las personas puedan cambiar las cosas. Moda es eso. Todo el tiempo está cambiando. ¿En qué es bueno el Perú en esos aspectos? ¿Qué hacemos bien aquí? Peruanos, en materia de zapatos, en mano de obra, artesanía es muy bueno. En la artesanía. Y saben hacer. Son zapateros. Los antiguos son buenos, muy buenos zapateros. Porque yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Pero la parte industrial falta mucha cosa. No que no es un poco difícil por ese tema de la artesanía. Pero usted consigue una calidad buena, pero no una producción. ¿Volumen? No un volumen tan... Entonces, eso es un aspecto que hace un poco que tiene que ser. ¿Volumen? Y hace que las empresas tengan un poco más de tiempo para se desarrollar más. Y a parte de eso también el mercado peruano es un poco menor que el mercado brasileño. Entonces, las dimensiones, sí. Pero es un mercado muy interesante de trabajar, por eso que estamos acá. Pero creo que es complicado para nosotros, porque es una carga muy intensa tener dos eventos mundiales tan grandes en seguida. Y nosotros, diseñadores, estamos preocupados con eso, porque se son esperados 600 mil personas para que vengan a la Copa. Pensamos que el fútbol es básicamente un esporte masculino. Hay una cuestión de culpa, porque mi enamorada no fue, mi mujer no fue. Tengo que llevar una lembranza, un souvenir. ¿Qué? ¿Cuánto tiene que comprarle algo? Y va a comprar o qué? Puedes comprar una bolsa, puedes comprar un cinturón, puedes comprar algo de diseño. ¿Mas van a comprar las copias que ha hecho en China o van a comprar productos con originalidad y con cara de Brasil? Y para eso que la Sintecal ha hecho este proyecto, que es el Fórum de Inspiraciones, para que inspire, para que formalice, de cierta forma, una visión muy original de diseño brasileño y que pueda ser reconocido en todo el mundo. Hay otros, como colocar el mercado, como aplicar todas esas ideas dentro de las empresas. Trabalamos con los micros y los pequeños empresarios. Estamos siempre prontos a ayudarlos a descubrir nuevos caminos para entender mejor cómo podemos cambiar las cosas con un design perfecto. Ustedes van a hacer una exposición de esto mañana, ¿verdad? Sí, mañana, mañana, con Morbach. Estamos acá en Lima para presentar la inspiración para verano 2014. ¿Dónde va a ser esta exposición, esta presentación? Ah, en el Real Club. ¿El Real Club? El Real Club, sí. Correcto. ¿A quiénes van a asistir? A fabricantes de zapatos, gente de moda, compradores. Esa gente que está en este medio ahí, de cadenas de tiendas. Cadenas de tiendas. Es un evento muy particular para que podamos conversar porque tenemos muchas cosas en común. Realmente nuestras culturas son muy parecidas y pienso que Perú para nosotros es muy interesante porque están acá en Pacífico y podemos cambiar las ideas y hacer con que productos puedan crecer, ¿no? Brasileiros y peruanos. Y para mí, lo que me encanta en Perú es la cantidad de extranjeros que tenemos aquí en las calles, como Cusco, por ejemplo. ¿Cómo podemos encantar a esas personas que están acá para mirar la cultura peruana y para llevar algo, para comemorar, para lembrar? Eso puede ser un producto de moda. No necesita ser solo una artesanía. Puede ser un producto de design, un producto muy bien hecho, con originalidad. Es eso que buscamos. Es eso que queremos amanhã compartir con nuestros amigos peruanos para que comienzan a pensar en eso seriamente. Que hay mucho espacio para ganar dinero con la moda usando todas nuestras fontes de riquezas y materiales de cultura. La sofisticación shangkai. Claro, son culturas refinadas. Sofisticados, refinados. Son culturas relativamente pequeñas. Sí. Y justo por eso más artísticas. Sí, sí. Es específicas, con una originalidad muy fuerte, que podemos empezar millones de productos justo mirando todos los conceptos de naturaleza, de forma, de cores que usaban. Y lo que nos falta por descubrir todavía bien son nuestras culturas amazónicas. Felizmente ahora hemos mejorado un poco en el Perú. Sí. Pero la cantidad de diseños amazónicos que tenemos aquí, que no sabemos exportar adecuadamente... Shipibo, shipibo con higo. Claro, shipibo con higo. Es una cosa espectacular. Que es mirar la naturaleza, que es lo que nos hablamos en el fórum. Que es mirar la naturaleza con otros óleos. Con óleos muy simplificados, de linhas muy simplificadas, muy geométricas. Inspiración pura. Y tenemos que mirar eso. Tenemos que tener orgullo de eso. No tenemos que nos sentir tímidos con esa riqueza, con toda esa belleza que hay. Tenemos que tener mucho orgullo. Tenemos que mirar y mostrar para las otras personas cómo somos originales. Esa es la mensaje en todo el tiempo del design y principalmente de la moda. En un mundo que está todo igual. La moda es la misma en todo el mundo. En todo el mundo, ¿no? Está muy, muy boring. ¿Nos gusta uniformarnos o qué? Ah, pienso que un uniforme es más fácil porque no tiene que pensar. Voy a votar eso y estoy listo, pronto. Todos nosotros somos como preguiçosos, ¿puedo decir así? Preguiçosos y nos gusta a veces que nos regimente. Somos encuadrados, somos encuadrados. No queremos salir, no tenemos coraje. Entonces, moda precisa colocar con que esas preguntas y esas respostas hacen con que las personas evolúan. Walter y Fabio, muchas gracias por haber estado en el programa. Que les vaya muy bien mañana en esta conferencia.